El pasado 25 de febrero se realizó la gala de los premios VIA 2019, importantes reconocimientos que FASECOLDA y el Centro de Experimentación y Seguridad Vial, CESBICOLOMBIA, entregan a las diferentes marcas de vehículos activas en el país. Además de destacar el compromiso del sector asegurador y automotor para reducir las víctimas, prevenir y mitigar la accidentalidad, en esta sexta versión de los importantes premios se enfatizó en que año a año son más los actores que se unen en esta cruzada por reducir la accidentalidad vial. Cabe destacar el esfuerzo del Gobierno Nacional por reglamentar la entrada de vehículos cada vez más seguros y el compromiso de las marcas por adoptar estas medidas. Se premiaron tres categorías, mejor equipamiento en seguridad, mejor costo de reparación, y mejor experiencia de servicio post-venta en reparación. A continuación, los comentarios de las marcas triunfadoras. Soy Mariana Vargas, represento a Ford Motor Colombia. Esta noche recibimos como premio VIA tres galardones por seguridad de nuestros vehículos en la Ford Ranger, en la Ford Escape y en la Ford Edge. Estos reconocimientos nos llenan de gran orgullo en Ford porque representan los pilares, uno de los pilares principales que la marca tiene y es la seguridad de nuestros pasajeros, la seguridad en los vehículos. El equipamiento que nosotros ponemos es distintivo y es característico de la marca y es un honor que esta noche Sesby y Fasecolda reconozcan esta labor en Ford. Muchas gracias. Mi nombre es Iván Ramírez y soy el responsable de la post-venta de Renault en Colombia. Para nosotros haber recibido este galardón esta noche es un reconocimiento a un esfuerzo estructurado que venimos haciendo hace muchos años en recuperar un servicio que es vital dentro de la venta de vehículos nuevos. Con este premio refrendamos que entregamos una experiencia completamente positiva a los clientes y que todos nuestros clientes tienen la certeza y la tranquilidad que en Renault encuentra una marca que no solamente es responsable a la hora de vender su vehículo sino también la post-venta. Muchas gracias. Hola, soy Juan Carlos López, gerente de Mercado Nissan. Hoy estamos muy orgullosos de recibir este galardón de parte de Sesby y Fasecolda donde fue reconocida la Nissan Kicks como el mejor costo de reparación del mercado. Esto es un galardón que refleja parte de la estrategia de Nissan en Colombia y es traer la marca y hacerla más asequible a todos los colombianos. Por eso estamos cada día abriendo más vitrinas, más concesionarios, traiendo nuevos modelos para todos los segmentos y lo más importante, poniendo toda la tecnología e inteligencia de Nissan de seguridad en todos los niveles del mercado, no solo en los vehículos de alta gama sino en todos los vehículos de Nissan. Por eso para nosotros es muy importante y es una ocasión muy feliz de arrancar la celebración de 60 años de Nissan en Colombia con este galardón. Muchas gracias. Les habla Carlos Mesa de Mazda de Colombia, director de servicio al cliente. Pues en esta sexta edición de los premios VIA Fasecolda se completan 31 premios recibidos por la marca Mazda, sin duda la más galardonada. Y es una prueba de la estrategia que definió la marca de ser una marca completamente orientada a los clientes. Parte de la experiencia hacia los clientes está en el precio, están los costos y lo hemos demostrado a través de estos años con una estrategia consistente de precios competitivos, también lo llamamos precios justos, precios inteligentes, en el cual el cliente recibe de parte de la marca esa competitividad, lo que le ayuda, le facilita la propiedad de los vehículos Mazda. Seguiremos ofreciendo esta ventaja, este beneficio a los clientes, que, repito, es un esfuerzo de la casa matriz, de los concesionarios y de la distribuidora en Colombia. Mi nombre es Ana María Calda, soy la gerente de este oficio al cliente de Chevrolet y, bueno, este premio realmente representa todo un año de trabajo. Para nosotros la DIMAX es un producto ícono de la marca, es un símbolo de confiabilidad y, por lo tanto, nos interesa mucho que esto mismo esté acompañado de toda la estrategia de postventa. Todos los temas de costo de reparación es algo que para nosotros es prioridad. Constantemente estamos investigando y entendiendo cómo se mueven los precios en el mercado para que para nuestros clientes realmente ellos sientan que están pagando el precio justo cada vez que ingresan a nuestros concesionarios, no solamente por temas de colisión, sino por cualquier razón de visita que tengan. Un mantenimiento, una varada o cualquier motivo que los lleve a ir al concesionario, ellos sientan que realmente se están llevando el servicio justo y el precio correcto. Hola a todos, mi nombre es Alejandro Bejarano, vicepresidente de Servicio Automotor de Toyota Colombia. Estos cuatro galardones para la marca representan el reconocimiento a un esfuerzo permanente para velar por la seguridad de nuestros vehículos, la reparación a un precio competitivo con la calidad que caracteriza a Toyota. Gracias. 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 Gracias.